En estos ocho años iba a jugar al parque, a la orilla de los ríos, precioso, y también como universitario, pues alguna vez pude ayudar como voluntario, en aquel entonces se llamaba el Colegio Técnico Salesiano, la universidad. La democracia era una razonable igualdad de oportunidades y estamos en unas regiones más desiguales del mundo. Lo que hemos tenido más que democracia es aristocracia. Vea la probabilidad de que un pobre, pobrillante que sea, gane una alcaldía, una prefectura, llegue a la presidencia, y que un ricachón como Guillermo Colasso, como Álvaro Novoa, millones que tienen, pues por incapaces que sean, lleguen a esa presidencia. Entonces, para tener democracia real se requiere una elemental igualdad de condiciones y oportunidades que nunca ha tenido no solo Ecuador, sino América Latina, y por eso tenemos que luchar, construir esa verdadera democracia. Segundo, para que haya democracia, que es el gobierno del pueblo para el pueblo, de acuerdo a como lo definió Abraham Lincoln, pero más técnicamente, como el sistema por el cual constituimos nuestras autoridades, tomamos la decisión de acción colectiva fundamentales para el desarrollo, debe haber correcta información, y lo que tenemos es manipulación constante. Para que haya democracia debe haber elecciones libres. El mismo evangelio nos dice, solamente la verdad nos hará libres, y no tenemos verdad, tenemos mentira. Ahora se miente descaradamente, y es la mentira, no da vergüenza, da palestra, pero mentira monstruosa. O sea, lazo digo, en a uno que vea dado parte del territorio nacional al narcotráfico, estamos esperando que pruebe esa barbaridad. Pero no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Arranca aplausos los odiadores. Entonces, si no tenemos información, no va a matar elecciones libres, y no tenemos democracia. Un componente fundamental, no votar informadamente, no libremente. Y cuando usted está manipulado, le están robando su libertad. Y con todo respeto, para los medios hegemónicos de comunicación, son ellos los que manipulan la democracia. Hoy tenemos democracias no populares, sino mediáticas, manejadas por los medios de comunicación, y así hicieron, por ejemplo, el presidente Alaso. Tercero, para que haya democracia, y estas son definiciones de la Organización del Estado Americano, por si acaso, se requieren reglas preestablecidas. Eso se llama Estado de Derecho. Desde hace seis años, cotidianamente, recurrentemente, se destroza el Estado de Derecho. Desde que le robaron la vicepresidencia, la consulta mañosa del 2018, donde se aplicaron leyes retroactivas, donde el Consejo Transitorio era un golpe de Estado, votaron a todas las autoridades. Cada vez que no le gusta una decisión al gobierno, manda a la Fuerza Pública, como los cuatro consejeros destituidos. Entonces, no tenemos democracia. Ya era difícil construir la democracia, desde siempre, en América Latina, pero en el último año ha habido un deterioro democrático terrible. Miren lo que pasa en Brasil, esa es la derecha. La democracia es buena mientras sirvan sus intereses, mientras ellos ganan. Cuando ellos pierden, entonces hay que tomarse las funciones del Estado, hay que llamar a los militares para que hay golpes de Estado. Eso es lo que enfrentamos, no hay una posición... Yo nunca tuve una posición derecha leal. Nosotros somos leales, somos demócratas, ¿verdad? Pero luchamos contra gente que no cree en la democracia. Entonces, es un desafío contra la democracia. Tenemos un evento electoral el 5 de febrero. Dentro de los márgenes que da esta democracia, me diría, plastilina. Esta democracia electoral, podemos decir electoral, que casi en otro tiempo tenemos elecciones. Pero el desafío es construir una verdadera democracia. ¿Y para qué? No solo por el derecho, los derechos políticos, elegir nuestro destino, sino para definitivamente tomar las decisiones de acción colectiva. Así como las decisiones individuales son fundamentales. ¿A qué me dedico? Economista, profesor, empresario, qué sé yo. Las decisiones colectivas, a quién elegir como presidente, qué proyectos de Estado apoyar, son fundamentales para el desarrollo. Entonces, no solo hay que seguir construyendo esa democracia para disfrutar verdaderamente los derechos políticos, sino para finalmente, definitivamente, superar su desarrollo. Bien, economista, coméntenos. ¿Usted conoce a todos sus candidatos que los tienen todo el territorio nacional? ¿Todos ustedes los ha podido conocer? No, no. Esos movimientos nacionales son imposibles. Cuando era presidente conocí a todos. Eso es muy difícil. O sea, son doscientos veintiún cantones, veinticuatro provincias, solo veintitrés con prefecturas. Galapagos no tienen. Concejalías son miles. Juntas patroquiales. Es imposible conocer a todos. Y dentro de esas reuniones, quizás que han tenido vía telemática, ¿ha podido observar que sí existe ese compartimiento de los ideales de la revolución ciudadana? Esa es otra cosa que siempre nos exigen, ¿no? Que, o sea, como que si tenemos que tener un detector de mentiras o como que si el traidor, el corrupto, lo tiene marcado en la frente. Por supuesto que va a haber engaños. Por supuesto que va a haber decepciones. Lo tuvimos con Moreno sin precedentes. O sea, sí, es un psicópata. ¿Cómo nos engañó? Después de 10 años de estar con nosotros, los corruptos, los que teníamos policía política y todas las tonterías que dijo. ¿Y él dónde estaba? Pues entonces, y hay gente que compra esa mentira, ¿no? Pero sí es un caso excepcional, ¿no? Por ejemplo, vea nuestro bloque. Fueron 49 asambleistas electos, 12 vendieron al poder, pero hay 47 firmes que, pese a las persecuciones, a la amenaza, a las propuestas de corrupción y tanta tontería, a las dádivas, a los repartos de cargo, se han mantenido leales a sus convicciones. Entonces es imposible un movimiento nacional de la envergadura de la revolución ciudadana garantizar el 100% de los candidatos. Yo digo la verdad, de mí no esperen mentiras, de mí no esperen lo políticamente correcto. Eso es así. Usted menciona las convicciones, economista Rafael Correa, y yo le preguntaba justo si podría existir una libre democracia en estas elecciones cuando hemos visto candidatos que han sido víctimas de algunos atentados, inclusive también sus familiares. En ese contexto, ¿podría existir justamente una democracia o podríamos ver el inicio ya de un deterioro de la democracia en Ecuador? De ninguna manera, pues. De otra acepción de democracia, sea la manera de procesar pacíficamente nuestro conflicto. Usted recurre a la violencia, obviamente, eso no democracia. Eso es muy preocupante. No sé a qué caso específico se refiere, si me lo puede describir, pero en todo caso, sí se ve una polarización terrible del país. Y no es nuestro, como en mi época, que obligábamos que le paguen el mínimo legal a las empleadas domésticas, que la filia de la Seguridad Social, y a un grupo poblacional que nos odiaba. Porque en lugar de tener tres empleadas, van a tener solo uno, y ya no van a poder irse a la señorona todo el día al gimnasio. Es inevitable enfrentar esos odios, si usted quiere, esa polarización. Pero la polarización solo por inocular odio como instrumento político, eso es tremendamente responsable, eso es tremendamente criminal. Y eso es lo que ha habido, no solo en Ecuador, en toda América Latina. Mire lo que pasó en septiembre a Argentina. Cristina Fernández, quien está viva de milagro, al asesino se le trabaron dos veces gatillo y se le trabó la bala. Si no se le hubiera trabado esa bala, Cristina estaría muerta. Y algunos aplaudían de contento. Y ese asesino creyendo que hizo patria, porque le han llegado el corazón de odio. Estamos viviendo un proceso de polarización donde esta gente, debido a que esta gente inocula odio, como instrumento político. Y eso sí es realmente criminal. Y logran la polarización de la sociedad, se genera conflictos que se expresan violentamente, y obviamente eso no tiene nada que ver con la democracia. ¿A qué casos se repite, María Hilaria? ¿Me puede...? Sí, sí, presidente. Hay algunos casos, por mencionarle tres, hay un intento de sicariato que hubo al candidato Javier Pincai, me parece, a ver, tengo acá el dato. No, claro, ese es lo que le mando. Sí, es candidato a la alcaldía de Puerto Viejo, y también hay de una candidata, concejala de Esmeraldas, que justamente es por la Revolución Ciudadana, hubo un sicariato a su hijo, es el de Gisela Díaz, y también el caso de Frickson Erazo, son algunos de los casos violentos. Ah, pero Gisela Díaz, ella fue en Esmeraldas, ¿no? Era su sobrino, ¿no? Sí, sí, presidente. Por eso le consultaba, ¿cómo mira usted esta óptica? Cuando algunos... Mire, cuidado, cuidado, mezclamos todo. No estoy seguro si lo del señor Pincai, me abrazo a él, a su familia. Yo lo ubico al señor Pincai, él perdió prácticamente toda su familia en el terremoto del 2016, fue algo terrible, ¿no? Su esposo en consensivo lleva un vehículo, se arrumba el edificio y aplata el vehículo. Un abrazo solidario a él. No sé si tenga que ver con política. Lo mismo de la compañera Díaz, que era su sobrino, que lo había criado como hijo, pero creo que eran las pandillas que lo amenazaron. El chico, como era un chico sano, no quiso involucrarse y lo asesinaron. Frickson Erazo, no he conocido el atentado que tuvo. Algo, algo, algo leí, pero no recuerdo bien. ¿Me puede recordar qué es lo que pasó con Frickson? Sí, hubo un atentado, tanto a su vehículo, se puso artefactos explosivos también fuera de su casa e inclusive también ya asesinaron a uno de sus familiares. Mire, la violencia que rechazaron, sea cual fuere su naturaleza, pero una cosa es la violencia política y que sería ya muchísimo más grave. Recurrir a la violencia para ganar elecciones, amedrentar a los oponentes. ¿Qué ha pasado? Estos seis años han pasado con nosotros, todas las amenazas que hemos recibido. Y otra cosa es esa violencia, fruto, qué sé yo, de las pandillas, que también esa violencia se ha acrecentado brutalmente en los últimos años, es gravísima, pero digamos, no tiene nada que ver con la democracia, o poco que ver con la democracia. Eso tiene que ver con la desigualdad que se ha acrecentado, con el... desmantelaron todo el sistema de seguridad, no hay obra pública, no hay espacio público para los jóvenes, no tiene como gastar su tiempo libre en sanas actividades. Entonces, toda violencia es mala, pero cuidado, cuidado, creemos que toda violencia que se está generando contra gente política es por política, no necesariamente es así. Perfecto. Son las siete de la mañana con dieciséis minutos, también tenemos en cabina Juan Cristóbal Yaretka, candidato a la prefectura de La Soya, a quien le consultamos cuáles son esos ejes claves dentro de su plan de trabajo, teniendo en cuenta que la alcaldía de Cuenca tiene doscientos sesenta y ocho millones para poder hacer obra pública, mientras que la prefectura de La Soya tiene sesenta y ocho millones. Le presento estos datos para preguntarle justo si considera que estos recursos son suficientes para poder sacar adelante a la provincia. Gracias, María Olaria. Muy buenos días, un cordial saludo a todos los azuayos y las azuayas y por supuesto, un abrazo a la distancia a nuestro compañero Rafael. Esperamos que se encuentre bien, con salud sobre todo. Comparto esta entrevista con nuestro futuro alcalde, con Roque Ordóñez, también es un espacio para dirigirnos a la Azuay precisamente para encaminar nuestra propuesta, una propuesta de desarrollo local. Cuenca y la Azuay siempre ha sido ese eje de desarrollo regional, ese polo de desarrollo regional. Lo que buscamos desde la prefectura de la Azuay es precisamente potenciar esas capacidades locales. No se olvide, María Olalia, que la prefectura tiene a su cargo la competencia de desarrollo económico y productivo. Y dentro de esa competencia tenemos un reto enorme. ¿Cómo logramos generar un modelo de desarrollo local que nos permita potenciar esas capacidades locales? Y es por eso que nosotros a partir de mayo de este año vamos a generar el sistema de economía social y solidaria más grande del país que tenga la posibilidad de trabajar con los diferentes productores locales, sumar esas capacidades locales, no solo agroproductivas, nuestros productores lácteos, nuestros artesanos, cómo transportamos esa carga local y cómo generamos a través de eso un modelo de desarrollo a través de la empresa Impulsar, que es una empresa que vamos a generar en la prefectura de la Azuay, fusionando las dos existentes, AgroAzua y Latcubones. Porque yo le digo con sinceridad, si bien es cierto esas dos empresas han cumplido un objetivo, la una está dedicada a los temas lácteos, la otra a los temas agroproductivos, pero ¿quién se está preocupando de los microempresarios? ¿Quién se está preocupando de los jóvenes emprendedores? Entonces, lo que vamos a hacer es un sistema de economía social y solidaria que conecte a todos los actores de la población a través de unidades productivas que tienen que asociarse, asociar es tener la posibilidad de generar cooperativas de producción local y poder conectar en un esquema de precios justos a productores con consumidores. Es por eso que a través de la empresa Impulsar vamos a generar 400 tiendas de barrio en la ciudad de Cuenca para que directamente se enlacen los productores con los consumidores en un esquema de precios justos. Es ganar, ganar, gana el productor porque tiene del otro lado un potencial consumidor y gana el consumidor porque puede reducir los costos al comprar directamente al productor. Entonces, con eso vamos a lograr mejorar las capacidades locales y impulsar y impulsar precisamente el desarrollo de la provincia. Ese es uno de los ejes que para nosotros es vital. Usted me preguntaba acerca del presupuesto. Para ese modelo apenas se destina a 1.7 millones de dólares de los 68 que tiene la prefectura. Es totalmente insuficiente. Se necesitan más recursos económicos pero, digamos, dentro de las capacidades locales de gestión también está la posibilidad de poder contar con recursos o con apoyos internacionales para poder generar este modelo de economía porque nos permite transversalizar una serie de políticas públicas. Por ejemplo, cómo logramos insertar a las mujeres que son víctimas de violencia para darles independencia económica dentro del modelo. A través de una cooperativa de producción ingresa esta persona para garantizar su independencia económica y liberarse de ese posible agresor aparte de la denuncia que tiene que colocar y la prefectura le compra sus productos con un valor adicional. La misma política puede aplicarse para erradicar el trabajo infantil a través de estas cooperativas de producción aquellas que hoy identifiquemos que tienen trabajo infantil los incentivamos con un valor adicional en sus productos para erradicar precisamente ese trabajo infantil o desnutrición infantil. Entonces es una gran apuesta de desarrollo local pero para eso necesitamos conectividad para eso necesitamos riego y digamos hay un legado importante que nos ha dejado la revolución ciudadana la capacidad la experiencia con el presidente Correa cuando era gobernador de la Azuay en el 2015 2016 trabajábamos no sé tal vez 14 15 horas al día y ese bagaje de conocimientos de experiencia nos ayuda enormemente para poder enfrentar los retos de una administración local. esta propuesta de tiendas hablamos que estarían todos los cantones de Azuay por cual se podría comenzar bueno son todos son todos es un modelo integral no deja a nadie atrás y a nadie fuera porque porque se enlaza con la producción local con los artesanos con los comerciantes en la ciudad con la pequeña industria porque si yo tengo una gran capacidad de producción local el siguiente paso es industrializar esos productos darle valor agregado y cuando yo le puedo dar valor agregado a un producto toda la cadena le paso al que está más abajo al que hoy está subsistiendo en la pobreza o en la pobreza extrema con un dólar ochenta dos dólares cincuenta al día y qué porcentaje de la población es eso es cerca del cuarenta por ciento Lali es una cantidad enorme de personas que hoy están pasando momentos difíciles es por eso que a partir de esta administración local de la prefectura a partir del 2023 vamos a lograr conectar un esquema de precios justos a productores con consumidores es el sistema de economía social y solidaria más grande que lo vamos a desarrollar a través de la empresa impulsar bien son las siete de la mañana con veintidós minutos gracias a nuestros amigos oyentes que están sintonizando este su noticiero en voz alta hoy tenemos una entrevista con Juan Cristóbal Lioret candidato a la prefectura de la SUA y también está con nosotros Roque Ordoñez candidato a la alcaldía de Cuenca y conectado vía telemática el expresidente Rafael Correa con Roque Ordoñez quisiera consultarle veía que hoy va a presentar su plan de seguridad a las once de la mañana preguntarle cuáles son esos tres puntos estratégicos para cambiar la inseguridad que está teniendo nuestra ciudad muchísimas gracias Marihuana un saludo cordial a usted a mi compañero Juan Cristóbal futuro prefecto a los diferentes medios de comunicación que nos están retransmitiendo un saludo cordial también a nuestro compañero expresidente Rafael Correa que gusto poder compartir estos despacio un abrazo Roque feliz año feliz año presidente feliz año es bueno que te quemaron el año viejo por poco ahí estás presidente efectivamente María Eulalia mira una de las grandes preocupaciones que nosotros hemos venido sintiendo en los recorridos que hacemos día a día no solo ahora sino en el ámbito de estos cuatro años como concejal una de las grandes preocupaciones que tienen ahora los cuencanos más allá de una candidatura a María Eulalia si le preguntamos a un artesano a un taxista a un profesional a un joven la mayor preocupación que sentimos los ecuatorianos por la inseguridad que se ha tomado las calles y que Cuenca ya no es la excepción Ecuador fue uno de los segundos países más seguros de Latinoamérica Cuenca era una de las ciudades más seguras de la región en la época del compañero Rafael Correa pero sobre todo nosotros tenemos que dar respuestas cuando tenemos un gobierno ineficiente ineficaz por no llevar una política pública encaminada al bienestar del ciudadano tiene que haber liderazgos locales y esos liderazgos tienen que estar encaminados para buscar el bienestar de nuestra gente y cuando nosotros hacemos referencia en el lanzamiento del plan de seguridad que lo lanzamos el día de hoy es hacemos referencia nosotros tenemos dos instituciones tenemos el Consejo de Seguridad Ciudadana con un presupuesto de tres millones tenemos la Guardia Ciudadana que es lo que nosotros estamos buscando implementar es la corporación que si es nuestra competencia la corporación de seguridad que le vamos a brindar porque cuando nuestro pueblo cuando nuestra gente sufre día a día si es nuestra competencia María Eulalia y efectivamente nosotros que es lo que estamos planteando varios temas María Eulalia primero la Corporación de Seguridad Ciudadana va a estar encabezada por el alcalde como futuro alcalde de la ciudad yo voy a dirigir personalmente esa corporación de seguridad que tiene que ser un ente articulador con la policía con los entes gubernamentales cuando vemos que desde el gobierno nacional la ineficiencia la ineficacia nosotros tenemos que darle respuestas sin dejar de exigir seremos rigurosos fuertes cordiales respetuosos pero también exigentes cuando nuestro pueblo cuando nuestra gente sufre la inseguridad imagínese que ahora actualmente tenemos la tasa de 7.8 en el Cantón Cuenca a nivel nacional está ya en 24 por cada 100 mil habitantes los índices de homicidios lo que nosotros buscamos María Eulalia a través de esta corporación es a través de la Guardia Ciudadana del Consejo de Seguridad una Guardia Ciudadana encaminada a que sea un ente articulador no una Guardia Ciudadana que persiga a nuestros comerciantes como lo venimos viendo una Guardia Ciudadana motivada orientada capacitada formada con presupuestos con los implementos que necesitan porque más allá de ese uniforme son hijos son padres de familia son mujeres también que nos están brindando los servicios no puede ser posible que desde esta administración municipal la Guardia Ciudadana tenga con sus propios recursos con su bolsillo comprarse los implementos eso es mendicidad nosotros que es lo que buscamos dotar la seguridad con los implementos y obviamente juntar a estos recursos que son entre 3 y 8 millones de dólares para que para tener una corporación encaminada a darle la seguridad que tanto necesitan los cuencanos porque si está en riesgo el bien más preciado que es la vida no podemos tener empleo no podemos tener turismo no podemos tener bienestar si nosotros no les damos la seguridad que los cuencanos añoramos y que los cuencanos nos merecemos tendrán un alcalde con decisión con firmeza para poder impulsar y llevar adelante la seguridad que nosotros nos merecemos tenemos una consulta de un amigo oyente le traslado dice que piensa hacer con los choferes del transporte urbano no sé en qué ámbito que puede responderle este amigo oyente uno de los segundos ejes fundamentales es el tema también de la movilidad que es lo que nosotros buscamos a través que es lo que hemos venido sintiendo es la falta de integración del transporte público nosotros podemos decir el transporte público es uno de los mejores del país pero si no tenemos la integración nosotros tenemos un referente tenemos el tranvía de la ciudad de Cuenca que fue una obra de la revolución ciudadana que es un referente a nivel nacional nosotros vemos como todos los fines de semana vienen los turistas de los diferentes sectores del país y nos añoran y nos envidian tener un transporte público y claro todo eso va de la mano por el tema de la interoperatividad la conexión de los diferentes intercambiadores que ya tenemos en el norte tenemos en el terminal terrestre tenemos en la feria libre pero eso va de la mano también con liderazgo con decisión y es particular también con la cámara de transporte con las 475 unidades que nosotros tenemos pero pasa a María Eulalia quienes nos escuchan por un tema de decisión por un tema de convicción de poder llevar adelante la integración del transporte público que tanta falta nos hace Perfecto 7 de la mañana con 27 minutos vamos a hacer una pausa pero ya regresamos tenemos vía telemática al expresidente Rafael Correa y al regresar le consultaremos como avisora justamente el apoyo del electorado Azuayo hacia el correísmo ya regresamos siguen nuestra sintonía en un momento más noticiero en voz alta inicio de publicidad ¿Tienes problemas legales? Contrata con el mejor bufet de abogados del austro ecuatoriano League Solutions se brinda asesoría regulatoria en telecomunicaciones propiedad intelectual defensa de asuntos laborales civiles penales tránsito familia y contencioso administrativo League Solutions la experiencia y resultados es nuestra carta de presentación el doctor Luis Mogrovejo el abogado Sebastián Muñoz junto a su equipo de profesionales de derecho te espera en sus oficinas ubicadas en la calle Cornelio Merchan dos sesenta y cinco y José Peralta edificio Novis contacto cero nueve noventa y nueve setenta y nueve cincuenta y cinco cuarenta y ocho League Solutions Seba sabes lo que fuera lindo llegar a visitar a mis comadres en sus parroquias pero sin que se dañe mi carrito con tanto hueco si hay opción mamita en nuestra prefectura duplicaremos el presupuesto para asfaltar todas las cabeceras parroquiales Seba Ceballos prefecto de la SUAI vota listas dos prefectos CNE dos mil veintitrés Si quieres vestirle bien a tu auto venga sobre ruedas Somos importadores pintas al por mayor y menor lonas enrollables protectores de balde moquetas de caucho corte original y termo formada alógenos originales fabricamos y adaptamos estribos en todos los modelos un parra de tiro barritas roll pares sobre ruedas visítanos en Avenida de las Américas cuatro setenta y dos entre Obispo Miguel León y Antonio Machado llámanos al cero nueve ochenta y siete veinte setenta y dos treinta sobre ruedas todo lo que tu vehículo necesita para darle ese toque especial transformamos nuestras vidas y la de todos los que nos rodean porque somos gente trabajadora somos jóvenes trabajadores obreros empleados empresarios somos padres y madres quienes nos levantamos cada día pensando en los nuestros nuestro compromiso es fuerte sigamos trabajando firmes por transformar la vida de nuestra gente y del Ecuador un mensaje de la Cámara de Industrias Producción y Empleo CIPEM problemas pulmonares y falta de aire visita el doctor Diego Guarango Jaramillo neumólogo endoscopista respiratorio especialista en tratamientos fibrosis tromboembolia hipocus pulmonar broncoscopia bronconeumonía cáncer al pulmón derrame pleural asma y más la salud de tus pulmones en manos del mejor especialista doctor Diego Guarango Jaramillo ubícanos en Cuenca en el Hospital de Río Cuarto Piso consultorio cuatrocientos treinta y siete y en Azogues en la clínica San José Quinto Piso para citas al cero nueve cinco noventa y nueve setenta y dos nueve veintiocho fin de publicidad aquí te contamos la plena noticiero en voz alta estamos de regreso amigos gracias por seguir en la sintonía de ciento cuatro punto uno FM Radio La Chismosa en este su noticiero en voz alta estamos teniendo una entrevista vía telemática con el expresidente Rafael Correa abordando temas de coyuntura nacional y electoral también en esta ocasión retomo justamente las preguntas con él para preguntarle como avisores y apoyo del electorado de Azuayas y el correísmo pero antes quiero hacer un recuento recordemos que el último de sus representantes en ganar las elecciones fue Paul Grande en 2009 periodo en el que también a la par era prefecto de la Azuay Paul Carrasco y en 2000 luego de de Paul Grande estuvo como como ganó las las elecciones a la alcaldía de Cuenca Marcelo Cabrera hago este panorama este recuento del panorama porque estos mismos rostros de políticos ahora están en la contienda electoral por ello cuál cree que será el comportamiento economista de acuerdo a si el electorado de Azuay irá justo por un rostro político ya conocido o será todo lo contrario ¿Qué es lo que aviso ahora usted? Bueno Mario Lalia eso le toca decidir a los azuayos a mí lo que sí puedo decir y yo soy un objetivo es que el voto azuayo no nos ha favorecido en las últimas elecciones lo cual me desgarra el alma me tristece porque Azuay y Cuenca eran bastiones de Revolución Ciudadana como le decía al inicio de esta entrevista en una ciudad que quiero muchísimo con gratis y recuerdos de una provincia también que que la llevan el corazón y es una provincia muy culta para mí era un orgullo apoyar a la Revolución Ciudadana ese apoyo ha disminuido sin lugar a dudas probablemente seis años de infamación de discurso único de persecución de mentira ha calado en cierta gente pero ya es momento de reflexionar después de tanta basura que todos los días los noticieros la prensa de Mónica los politiqueros solo pregúntense cuándo vivían mejor si éramos tan malos cómo puede haber tanta diferencia pero la diferencia es ya caricatural o sea parece macondo parece realismo mágico ya algo inexplicable es de ser el segundo país más seguro de América Latina a ser uno de los países más violentos yo dejé el país con unas 960 muertes violentas expresas no todo es muertes violentas es a propósito un accidente de tránsito poder muerto por eso no es asesinato asesinato 960 por por año hoy son más de 4.000 más de 4 veces la tasa de homicidio era 5.8 por cada 100.000 habitantes solo no superaba Chile que tiene el doble de PIB per capita un país mucho más rico o menos pobre que Ecuador hoy esa tasa de homicidio es 24 como lo dijo Roque me parece por cada 100.000 habitantes hay ciudades como Esmeraldas que está en 40 esa tasa de homicidio y una de las 50 perdón de las 7 me dicen ciudades más violentas del mundo Guayaquil es que está entre las 50 más violentas Cuenca no solo era la ciudad más pacífica de América Latina del mundo ¿cuánto habrá sido la tasa de homicidio en Cuenca? 3 por cada 100.000 habitantes hoy está en más del doble como lo mencionó Roque entonces el cambio es demasiado drástico para que la gente siga engañándose y aquellos que nos odian sin conocernos por la manera de ser porque soy morro porque soy autoritario y tantas cosas sin conocerme pero ya es momento de reflexionar o sea ¿cuándo vivíamos mejor? no pedimos que nos quieran a nosotros quieran a su familia miren cómo está el país hagamos una pausa no podemos ser tan apasionados tan viscerales debemos reflexionar miren cómo se destrozó el país pero además son mentiras todo lo que se ha dicho la corrupción ¿usted cree que después de 6 años de persecución si fuéramos corruptos no hubieran encontrado una cuenta o un dólar mal avión ya está a causa de risa cada vez que buscan encuentran en su plato su dinero en el país oficial y tienen toda la protección de la prensa del Mónica y del Estado porque se tomaron todo el Estado para darle impunidad a Pandora Paper y Invesment y tanta cuestión entonces hasta contrataron empresas para revisarnos nuestras cosas vean datos no relatos vean jóvenes que me escuchan las hay vean transparencia internacional no solo que luchamos contra la corrupción fuimos el país que mejor lo hizo el 2007 al 2017 fuimos el país que más bajó en el ranking de transparencia internacional yo encontré al país en el puesto 150 la del ranking mientras más alto el ranking más corrupción y lo dejamos en el puesto 120 y eso que lo subió en los últimos años porque estamos en el puesto 100 más o menos porque es un ranking de percepción y con los escándalos de refinería Odebrecht subió un poco pero bajamos 30 puestos el país que más redujo puestos en el ranking de corrupción esa es Revolución Ciudadana ah pero es que en todo este caso aquí Odebrecht ocurren 12 países pues todos somos corruptos y le arman una narrativa corrupción es lo que hay ahora cuando vas al registro civil y tienes que pagar para que te detienas cuando se venden los cupos en las escuelas en las universidades cuando se venden los cargos públicos frente a la indolencia de la gente ¿Usted cree que todo hay problema de narcotráfico? ¿Cómo puede meter hasta un plan que guerra en la cárcel? Porque es corrupción y corrupción tolerada eso es un gobierno corrupto no es que tiene caso de corrupción que es inevitable y la combatimos con toda nuestra fuerza primera reflexión segundo por ejemplo dijeron ah todas las obras con sobrepreso no hay un juicio de sobrepreso el reajuste de contrato le llamaron sobrepreso o sea el también cuenta tuvo reajuste pero como era el alcalde Marcelo Cabrera entre otros ¿no? ahí no hay problema pero si hubiera sido un correísta entonces le crean en la narrativa que es sobrepreso eso no es sobreprecio eso es reajuste de precio que no es deseable pero es común y es absolutamente legal ah no es que a esta le faltó un ladrillo y se moraron y que oiga nosotros tuvimos cien mil millones de dólares en inversión puedes revisar la cuenta nacional cien mil millones de dólares ¿cuánto costó el tranvía de cuenca? doscientos cincuenta millones son cuatrocientos tranvías de cuenca fíjense cuánto problema tuvo la alcaldía de cuenca para la obra del tranvía cuánto se demoró cuánto ajuste el precio en cuatrocientos también por supuesto que vamos a tener un problema y en lugar de resolverlo por la politiquería ahí está y hacen toda una parafernalia de eso si hubiera hecho eso cuando iba al gobierno perseguir denostar sin amor de patria destruir porque vi que estaba mal hecho ¿sabes cuánta gente hubiera estado en la cárcel y todo aquello? acuérdense centros comerciales que se han metido a hacer los alcaldes mal hechos teatro en loja y nos pusimos a traer hombro a hombro para resolver los problemas porque eso es un político sano pensando en el bien común no en destrozar al adversario eso es mediocridad eso es mala fe entonces ya reaccionar a eso ya llevamos seis años de engaño si fuéramos verdaderamente corruptos bueno ya hubieran demostrado algo no han demostrado absolutamente nada porque los corruptos siempre fueron ellos lastimosamente cierta gente ha calado eso ojalá después de casi seis años de destrucción de haberse dado cuenta del engaño de abril de 2021 cuando a mí me impidieron horas antes me engrime como candidato me condenaron por influjo psíquico para impedirme de regresar a mi patria y con eso hicieron presidente a Lazo cuando no nos ganó Lazo ganó lo que usted decía al inicio la campaña sucia violenta contra el candidato Andrés Alavos e hicieron votar por Lazo ojalá nos hayamos dado cuenta ya del engaño no olvidar a los colaboradores de Lazo como Marcelo Cabrera que hoy se presentan de no a candidato porque no pueden vivir sin estar en el sector público en dos lados entonces bueno ya le corresponde al pueblo Asayo respondiendo a su pregunta a Manuel Lales ¿qué espera? o sea yo espero obviamente el apoyo ya es la decisión del pueblo Asayo ver si él es joven gente fresca gente sana gente buena o los mismos de siempre que se han prestado a la destrucción del país y a tanta mentira a tanta mentira esto no es cualquier cosa la verdad como le explicaba también en el caso de la democracia es un bien fundamental parte del bien moral fundamental por una sociedad nos han robado esa verdad los villanos son héroes los héroes son villanos es que falte respeto que atropello la razón como dice el tango cambalache porque los corruptos siempre fueron ellos pero ya le toca al pueblo Asayo decidir sobre aquello economista esa comparativa mismo de resultados que tuvo su gobierno no cree que le ayude a tener un repunte en algunos cantones que en las últimas elecciones presidenciales no se notó porque revisaba los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales y estuvo en primer lugar Yacu Pérez y estuvo en segundo lugar la revolución ciudadana si en la segunda vuelta ganó el gobierno nacional el actual gobierno pero recordemos que hubo algunas alianzas también que se tuvieron dentro de algunas organizaciones políticas con esa comparativa de resultados que usted justo nos presenta ¿no cree que podría ser destacar en estas elecciones seccionales? No entendí bien la pregunta Marulalia ¿Usted cree que los resultados que siempre usted destaca esto de dato y no relato justo los datos las cifras en temas de por ejemplo de seguridad ¿no cree que le haga destacar en estas elecciones seccionales a comparación de lo que fueron las elecciones presidenciales? Bueno debió destacarse más en las elecciones presidenciales ¿verdad? Y no pasó por la manipulación de la prensa por los engaños muchas veces por el odio que han inoculado en ciertos corazones y que ya nula la razón ¿no? Porque incluso yo puedo tener a alguien que me caiga mal pero si veo que mis hijos pueden salir seguro a la calle que la educación mejora los servicios públicos obra por todos lados protección a la producción nacional a la economía popular y solidaria a pesar que me caiga mal voto por esa persona porque quiero a mi padre quiero a mi familia pero esa es una característica de su desarrollo ¿no? dominan las pasiones no la razón ¿te odio Correa? y así mi familia no puede salir con calma a la calle voto contra ti que se destruye el país pero te odio y te gané y estoy feliz porque te gané y si más tarde se muere tu mamá y no puedes estar en el país que bien porque te odio Correa hay gente que vive para destruir o la superemos superemos esa forma de actuar porque nos destroza como sociedad y una de las causas de su desarrollo ya se vieron dar cuenta de eso hace mucho tiempo con todo respeto ojalá en estas elecciones seccionales se den cuenta pero era más claro que en las elecciones presidenciales del año pasado usted mencionó si había olvidado que Jaco Pérez ganó la primera vuelta junto con tu cariño ¿qué pasa? o sea Jaco Pérez no es mi estilo yo no soy mediocre no necesito hundir a mis contrincantes para sobresalir o sea la forma de sobresalir en política hacer lo mejor que el resto pero Jaco Pérez es es bien siete de la mañana con cuarenta y un minutos tuvimos una dificultad con el Zoom pero ya vamos a retomar nuevamente esa conexión paso en este momento con Juan Cristóbal Lloret quien está como candidato a la prefectura de la SUAI y ayer estuvo en el debate ayer noche el debate de los candidatos a la prefectura de la SUAI y hubo alguna exposición en temas de seguridad por parte suya indicaba que hay el Consejo Provincial de Seguridad para tener una mejor articulación y también tener ese apoyo para disminuir justamente los hechos de violencia que hay en el país sí María Olalia mire una de las principales preocupaciones que tienen los azuayos en este momento tiene que ver con el tema de seguridad y es evidente digamos los logros que se alcanzaron en el gobierno de la revolución ciudadana nosotros recibíamos en el país en el año 2007 con una tasa de 17 muertes violentas por cada 100 mil habitantes cuando terminamos el gobierno con el compañero Rafael Correa la tasa de homicidios y asesinatos bajó al 5.8% es decir de 17 bajamos al 5.8% o sea hay una disminución considerable en la tasa de homicidios y asesinatos y como lo hicimos hicimos con un modelo de articulación con institucionalidad con políticas públicas y con recursos económicos y cuando me refiero a institucionalidad teníamos Ministerio Coordinador de Seguridad Ministerio de Justicia Ministerio del Interior Secretaría de Inteligencia Escuela de Guías Penitenciarios todos esos todos esos ministerios los desbarataron en el gobierno de Moreno y apoyado por el presidente Lazo entonces ¿qué es lo que hicimos para poder lograr esos objetivos importantes de país bajar la tasa de homicidios y asesinatos o tener una sociedad menos violenta? primero trabajar en temas integrales políticas públicas para reducir las brechas sociales acortar las diferencias entre pobres y ricos lo segundo que hicimos es tener institucionalidad y políticas públicas una de esas políticas que se implementaron porque yo fui gobernador en el año 2015 2016 y en esa época el país el Ecuador era el segundo país más seguro de América Latina y cuando dejábamos la gobernación la provincia de Lazo era de las más seguras del país entonces ¿qué es lo que vamos a retomar? vamos a retomar el Consejo Provincial de Seguridad que está establecido en el artículo 41 del COTAD que es una facultad que tiene el prefecto de Lazoay ¿la posibilidad de qué? de coordinar con la Policía Nacional dice el artículo 41 y con las diferentes instituciones ya lo hicimos en el año 2015 2016 vamos a generar el Consejo Provincial de Seguridad que articulará con el Consejo Cantonal en el caso de Roque y con los diferentes municipios locales que coordinará con las juntas parroquiales que coordinará con la Policía Nacional Fuerzas Armadas Bomberos Cruz Roja Q911 un modelo de articulación que nos permita tener políticas de prevención y políticas antidelincuenciales les menciono una de ellas que es un reto para nosotros también vamos a generar seis controles integrados de seguridad esos controles integrados de seguridad estarán al ingreso de la provincia de la Azuay con la más alta tecnología con cámaras de reconocimiento facial con cámaras lectoras de placas en los vehículos conectados todos al EQ911 todas las personas que ingresen a la Azuay van a ser revisadas en los controles va a estar uno en Tamarindo para la vía Cuenca Molleturo Naranjal otro control en la zona de Sarayunga en la vía Cuenca Girón Pasaje en la autopista Cuenca Sogues en las vías que conducen a la Amazonía ecuatoriana eso nos va a permitir tener una serie de políticas antidelincuenciales y sobre todo impedir que ciertos personajes y sobre todo que la delincuencia migre hacia la Azuay yo le quería dar unos datos interesantes porque hay un elemento que quizás inclusive con el propio compañero expresidente Rafael Correa lo podamos profundizar adicional yo le he escuchado ahora al gobierno decir que los problemas de la seguridad se solucionan con una consulta popular nada más disparatado y mediocre por parte del presidente Lazo y pensar nuevamente porque este es el gobierno del engaño pensar nuevamente que nos van a engañar nuevamente a los ecuatorianos haciéndonos creer que es el problema de las reformas que hay que hacer nada más alejado de la verdad por eso nuestra posición es clara en la consulta popular y el último dato que le quería dar María Eulalia y a los azuayos sobre todo cuando había ese modelo de articulación en el Azuay nosotros logramos invertir solo en el eco 911 10 millones de dólares construimos 15 UPCs en la provincia de la Azuay con 4.5 millones de dólares de inversión reconstruimos 17 unidades de policía comunitaria en el Azuay teníamos patrulleros teníamos equipamiento para la policía teníamos un modelo de gestión en la Policía Nacional de distrito circuito y subcircuito los oficiales que tenían que ascender eran evaluados precisamente en función de cómo dejaban ese circuito o ese subcircuito a su salida y eso eran puntos para su ascenso es decir todos se esforzaban por tener una ciudad más segura y una provincia más segura eso es lo que vamos a recuperar recuperar la paz y la convivencia ciudadana y poder tener un modelo de gestión local para hacerle frente a la delincuencia la diferencia con los otros candidatos es que nosotros sabemos cómo hacerlo fui parte del gobierno de la revolución ciudadana gobernador de la provincia de la Azuay asesor del ministro del interior durante un año entonces sabemos de lo que estamos hablando y por eso le proponemos ese Azuay para vivirlo con paz con seguridad ahora Roque en el caso de tener este consejo de seguridad provincial que sería articulado con la alcaldía de Cuenca con la corporación que usted espera bonificar cómo igual llegar a que sea un sistema en el que realmente se haga justicia porque claro lo que se observa es que hay la detención de delincuentes pero quizás a los minutos o solo en horas ya los vemos libres porque esta es una competencia gubernamental el tema de seguridad como en ese caso tener un buen engranaje con el gobierno nacional para también mejorar el tema de seguridad es importante la articulación de las autoridades lo que no ha venido sucediendo actualmente el tema de la seguridad pasa por un tema integral de los funcionarios del gobierno nacional de la prefectura de las juntas parroquiales pero también de ese tejido social de los barrios a través de las dirigencias barriales porque nuestro plan de trabajo hace referencia seguridad y convivencia ciudadana y esa convivencia ciudadana también va de la mano a través de las diferentes políticas públicas que podamos emplear en los diferentes barrios a través de la toma del espacio público a través de los diferentes parques, plazas y diferentes mercados tener la iluminación adecuada pero sobre todo puntualmente pasa por el tema también de la coordinación de las autoridades provinciales nosotros tenemos cinco asambleístas provinciales tenemos un gobernador un prefecto hay que articular porque más allá de las diferencias que pueden ser muy legítimas cuando la ciudadanía cuando nuestro pueblo nuestra gente está en problemas por el tema de la inseguridad aquí pasa por un tema de unión y ahí tendremos un alcalde que pueda coordinar implementar con todas las políticas públicas con todos los funcionarios y sobre todo al gobierno seremos muy respetuosos pero así también tendrán un alcalde exigente para brindarle la seguridad que tanto añoran los cuencanos y eso va de la mano también con eliminar las grandes inequidades las desigualdades que nosotros tenemos y eso va de la mano con un plan integral también de nuestro segundo eje fundamental que es el tema del empleo ¿cómo lo vamos a desarrollar? nosotros tenemos una empresa de desarrollo económico productivo pero queremos una empresa que vaya encaminado a que se tomen los barrios las parroquias para buscar nuevos emprendimientos para que las nuestras compañeras campesinas que acuden día a día a vender sus productos la leche el queso poderles darles de la mejor manera las diferentes políticas públicas que maneja la EDE nosotros queremos que saquen por ejemplo la notificación sanitaria y que sus productos estén en las tiendas del J nosotros buscamos de que toda esa política institucional que maneja la corporación municipal digamos no solo es el municipio a través de todas las empresas públicas generar a través de la inversión pública aprobamos hace algunos meses 300 hectáreas de suelo industrial porque nosotros creemos en los industriales en las alianzas públicos privadas porque nosotros tenemos cuatro universidades que es lo que va a pasar con los futuros profesionales nosotros tenemos que evitar el tema de la migración y eso pasa de la mano por crear condiciones desde la municipalidad para que esos jóvenes no tengan en su horizonte el tema de la migración sino crear las condiciones como por ejemplo de la ordenanza de empleo juvenil que lo dejé presentando en el consejo cantonal en donde a través de la empresa de desarrollo económico y productivo creamos la bolsa de empleo para los jóvenes que tanta falta le hace para salir de esas grandes brechas de desigualdades y que nosotros lo sabemos hacer bien 7 de la mañana con 50 minutos tenemos nuevamente conectado al expresidente Rafael Correa a quien le consulto acerca de las 8 preguntas que ha presentado el gobierno nacional para el referéndum de 2023 y una de esas preguntas es la extradición de ecuatorianos con la intención de que sean juzgados en otros países debido a la crisis judicial y carcelaria que se tiene en nuestro país expresidente le consulto si usted no mira esto como una como una buena óptica para frenar el crimen el crimen organizado transnacional si bien no es un cambio integral en temas de seguridad no cree que es un primer paso de ninguna manera es uno de los tantos engaños pero la idea es que la tipo se interrumpió el link con todo respeto estaba opinando sobre Yacu Pérez que no es mi estilo pero si me preocupó mucho yo le pido con cariño a los azayos revisen bien revisen bien la autenticidad de la gente aquí tengo un tipo que hasta se cambió el nombre para parecer indígena que actúa muy cercano a la embajada de Estados Unidos la estrategia de Estados Unidos es crear estos candidatos artificiales para dividir al progresismo y lo lograron que tal vez en Yacu Pérez ganábamos en una sola vuelta y la historia del país habría sido totalmente diferente mire la consulta popular es una cortina de humo yo ya estoy viejo para caer en lugares comunes los discursos políticamente correctos siempre es bueno consultar al pueblo pero no es verdad usted puede consultar al pueblo para manipularlo hemos tenido muchísima experiencia en Ecuador en los últimos años votaron a la Bucará lo peor de la política pero todo fue ilegal nombró a un presidente interino eso no existe eso es dictadura pero llama a consulta popular para que se reivindique legitime todo lo que han hecho y obviamente en la efervescencia del momento el odio se buscará ganaron esa consulta popular pero eso no hace legal o ilegal no es una manipulación ni que hablar de la consulta del 2018 que se le advirtió que era un golpe de estado nombra un consejo transitorio primero impedir mi postulación como presidente y retroactivamente o sea las leyes regían para el futuro esto lo hicieron regir desde el 2008 para impedirme de ser candidato porque saben que le ganamos entonces se nombra un consejo transitorio Trujillo se nombra emperador sacan hasta la corte constitucional las atribuciones que nunca le otorgó ni la misma consulta ya ilegal ni esa consulta ilegal le dio esas atribuciones nombraron a dedo autoridades transitorias temporales que tampoco se les dio esa atribución todo ilegal y miren la situación en que estamos fue un verdadero golpe de estado que se vio y se lo advirtió entonces no es verdad o sea es bueno consultar al pueblo cuando hay información cuando hay recta intención cuando es sano cuando son cuestiones realmente interés nacional que necesitamos la opinión de soberano pero no cuando se lo manipula y es una cortina de humo para disfrazar la incapacidad del gobierno miren eso no es lógica por favor lógica aristotélica jóvenes queridos o sea primera premisa con correa tuvimos el segundo país más seguro de América Latina segunda premisa con las mismas leyes con el gobierno de lazo tenemos unos países más inseguros de América Latina conclusión el problema son las leyes es un absurdo el problema es el gobierno entonces nos están engañando y esto de la extradición de narcotraficantes nos están haciendo creer que violador que agarra asesino que agarra narcotraficante los manda a Estados Unidos y nos libramos y van a la cárcel de Estados Unidos no es verdad tiene que ser pedido por Estados Unidos y para eso va a haber un crimen por ejemplo que la droga se envíe a Estados Unidos le interesa a los gringos que vaya porque incluso depende de quién es para ver si lo buscan o no entonces no es verdad lo que nos están diciendo y por último si querían eso que no resuelva absolutamente nada y tan solo el reconocimiento de un estado fallido porque son los estados fallidos los que buscan esas soluciones como la Colombia de Pablo Escobar que tiene extradición México persigue mire la violencia a qué nivel porque no resuelve los problemas pero si querían eso lo que vieron hacer fue una reforma en asamblea pero no llamar a una consulta popular de 20 millones de dólares que tan solo es como les digo porque lo hacen como cortina de humo para desviar la atención de la inopresencia del gobierno y para que el gobierno se pueda legitimar a tenemos entonces el apoyo popular porque ganamos la consulta eso es lo que buscan no se engañen cuencano a suallo ustedes son pilas cerrar con esta entrevista usted sabe que esta entrevista no solo está llegando al público cuencano sino también a otras partes del Ecuador en donde tiene su militancia por eso le hago esta pregunta ustedes tienen en Guayaquil como candidato a Aquiles Álvarez quien ha mostrado tener una fricción con Andrés Arauz ¿qué respuesta tiene ante estas actitudes de rostros que son o han sido parte de la revolución ciudadana? Bueno las fricciones son un movimiento político ahora hay que tener la madurez para saber procesarla creo que fue un error en un principio de Andrés tuvo tal vez se le fue una palabra de más sobre la candidatura a Aquiles que no lo conocía Aquiles el otro se puso enojado le contestó pero yo creo que ya está superado ese impase obviamente no es que eso va a estar cercano pertenece a diferentes líneas Aquiles es un empresario hay gente que siempre simpatizó con nosotros y necesitamos la revolución necesita empresarios progresistas es que a quien tiene su espacio y con madurez deben superar su diferencia y cualquier cosa al día siguiente la victoria la resolvemos Marcela Guiñaga decía ya no es miembro activo Andrés Arauz de la revolución ciudadana se desafilió pero como lo mira usted todavía tiene usted una buena un error de Marcela a lo que renunció Andrés y que conversó conmigo porque quería seguir su doctorado en México fue al buro político de la presidencia de la revolución ciudadana no al partido a la presidencia y al buro político y tal vez en eso se equivocó Marcel Andrés obviamente sigue siendo parte de la revolución ciudadana Andrés Arauz ¿todavía tiene la posibilidad de ser su candidato para las elecciones presidenciales? Todos tienen la posibilidad son un movimiento democrático se escogerán las mejores opciones sin olvidar que con las novelerías porque es una novelería ya imponen que sea un binomio mixto en el 2025 hombre y mujer y ojalá sea antes porque no vamos a tener país en el 2025 el ritmo que va mujer-hombre hombre-mujer ¿y por qué digo novelería? porque una cosa es que usted exige que hay género que nosotros empezamos con todo aquello en elecciones multipersonales una lista de 15 pero otra cosa es elecciones personales votas de alcalde perfecto ya no es quien decía hasta por quien votar si el nombre empieza con A y termina con Z ya basta hay mucha novelería en esto no tienen visión de país no tienen conceptos claros democráticos hay pura mucha novelería y mucha trampa también por ejemplo cambiaron el método de asignación de escaños para perjudicarnos a nosotros si nos perjudicaron nos robaron como 15 asamblistas con ese método pero perjudicaron al país y lo peor está por venir porque ya verá ese mismo método el de huestre que potencia las minorías atomiza los cuerpos colegiados asamblea o consejos municipales verá lo que va a producir los consejos municipales anoten mis palabras a suallo anoten mis palabras verán los pobres alcaldes cómo tendrán que lidiar con un consejo pues donde nadie tiene mayoría y va a ser víctima de los más grandes chantajes y de los concejales de alquiler como ahora el país es víctima de los asamblistas de alquiler en la asamblea nacional bien economista por favor un mensaje final para el público cuencano para el público azuay solo una pregunta primero que yo no los vi ustedes si me ven si si lo estamos teniendo en vivo esto se transmitía pero rojo la mejor de la suerte es todo el apoyo y así y de igual forma todos los candidatos chorrelegue el pan girón guachapala gualaceo navón oña paute puse enrique pucará san fernando santí sabel sevilla de oro cicli a todos el más inmenso abrazo y con más ganas que nunca este es el primer paso para recuperar la patria cuencano querido azuayos del alma este es el primer paso para recuperar la patria nos han quitado el tiempo eso no se recupera el dolor humano es muy grande el costo es muy grande pero podemos recuperar la patria y volver a esa senda de indudable progreso que en unas décadas no iba a sacar de su desarrollo ya no veré en vida a mi país fuera del desarrollo gracias a la traición de Moreno y a sus cómplices pero ustedes tal vez los que me escuchan si lo verán si retomamos esa senda entonces el primer paso son estas elecciones del 5 de febrero del 2023 con más ganas que nunca todo todito 5 la revolución ciudadana es lista 5 tan solo pregúntate después de tanta difamación mentira escándalo cuando vivías mejor cuando tu familia tenía seguridad cuando había trabajo dinamismo cuando había servicios públicos obras públicas cuando había dignidad justicia cuando había verdad ¿no? y es claro que el 2007 el 2017 fue esa década con todas esas características con más ganas que nunca este 5 de febrero del 2023 a votar todo todito 5 Juan Cristóbal Lloret para la prefectura de la SUAE y nuestro querido compañero Roque Ordoña para el Calde de Cuenca y comenzarán a volver los días de gloria no es suficiente como dijo Roque como dijo Juan Cristóbal se necesita gobierno central porque hay competencias que son de él seguridad obra red vial principal pero es el primer paso de lo seccional empezar a recuperar la patria con más ganas que nunca 5 de febrero 2023 todo todito 5 gracias economista un gusto haber conversado con usted también por favor un mensaje final por parte de Juan Cristóbal bueno muchas gracias saludarle al presidente a la distancia un abrazo y mucho ánimo mucha fuerza aquí estamos trabajando muy fuertemente con nuestros compañeros y compañeras quiero agradecer a usted Lalita gracias por la por la conducción quiero agradecer a las plataformas que se conectaron actualidad del valle radio alfa prensa virtual radio cóndor info de una agradecer a los compañeros a los ciudadanos que se conectaron también a través de tiktok yo tengo un mensaje al final es un mensaje de esperanza vamos a recuperar precisamente la patria vamos a recuperar la seguridad un modelo de desarrollo local el trabajo la vialidad el ingreso económico para nuestras familias vamos a lograr un asuai para vivirlo para vivirlo en paz en armonía con seguridad y lo más importante de todo que nosotros sabemos cómo hacerlo y lo vamos a construir juntos junto a ustedes al pueblo a su hallo que nos va a apoyar en estas elecciones muchas gracias roky usted da un mensaje final y por cierto este fin de semana lo vamos a ver en el debate también muchísimas gracias y estimados amigos que gusto poder compartir en este espacio junto al compañero rafael jota creo que es importante dar un mensaje ya lo decía jota un mensaje de esperanza como vivíamos antes los cuencanos como vivíamos antes los ecuatorianos como estaban nuestras familias y para eso necesitamos recuperar recuperar la institucionalidad recuperar la autonomía la descentralización cuenca ha perdido esa voz disonante ante el contorno nacional ante unos gobiernos centralistas que nosotros buscamos darle dignidad darle seguridad que teníamos salud educación bienestar mejorar la calidad de vida de los cuencanos esa siempre va a ser nuestra tarea primordial y para eso es importante con la ciudadanía junto al pueblo junto a nuestra gente poder recuperar a todas las juntas parroquiales a nuestros compañeros y amigos en un solo puño poder llegar a la victoria y poder recuperar una cuenca para todos y para todos una cuenca que sea cercana a los ciudadanos buscamos una administración transparente participativa que los ciudadanos puedan llegar a una administración municipal que tengan un alcalde de puertas abiertas eso es lo que buscamos y a la final del día vivir mejor como ya lo hicimos en la época de la revolución ciudadana muchísimas gracias queridí hablarle a quienes nos escuchan gracias a ustedes por habernos acompañado en este espacio de entrevista y también a nuestros amigos oyentes por estar conectados a 104.1 FM nos vamos a una pausa pero ya regresamos con más noticias gracias a todos gracias a todos y gracias a todos y gracias a todos